En Final Boss Project ya hemos podido jugar a CiberCorp y ahora te voy a contar por qué es un shooter isométrico cooperativo que no te puedes perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que CiberCorp es un juego de acción y rol multijugador desarrollado por Megame Studio y este se sitúa en un mundo ciberpunk distópico. Este equipo de 20 personas, que es bastante pequeñito, han trabajado en un juego donde la mecánica principal es que nos convirtamos en shells, es decir, caparazones. Estos shells pueden adoptar muchas piezas de equipo, armas principales y secundarias e incluso habilidades especiales y ataques a melee. Como os digo, en CiberCorp el mundo está gobernado por poderosas megacorporaciones que han convertido a los humanos en meros engranajes de una máquina implacable. Los jugadores encarnan a un personaje que junto con otros personajes hackers y entendidos del mundillo quieren hacer que la corporación CiberCorp deje de existir y por tanto dejen de subyugar a los humanos. Lo primero que tienes que saber es que este juego es multijugador y todo se desarrolla en un hub donde podemos hacer todas las mejoras del personaje, forjar equipo, ver la tele e incluso crear equipos de tres para poder realizar tanto las misiones secundarias como las misiones principales del juego. Estas misiones, que hay un total de 15, las principales, tienen una escalada de dificultad progresiva que permite que te vayas adaptando a las mecánicas del juego. Además de estas misiones principales donde cada cinco niveles tendrás un boss fuerte, existen otras misiones que van desde misiones de aniquilación total donde debemos eliminar todos los enemigos de la zona, a misiones de captura donde tenemos que hacer esa típica estructura de captura a la bandera en varios puntos mientras nos vienen oleadas y oleadas de enemigos, misiones donde enfrentamos a voces de élite y otras variaciones de misiones como por ejemplo el escoltar a un personaje secundario mientras un montón de enemigos te persiguen. Todo esto se hace con un sistema de progresión de rarezas donde empezamos con equipos de nivel 1 y podemos ir escalando hasta el nivel 99 sin ningún tipo de problema y evidentemente, además de todo eso, también por un sistema de colores que te permite determinar qué nivel tiene tu arma. Como os digo, puedes llevar una arma principal que puede ser una arma láser, una ametralladora, una escopeta y muchos tipos de arma que debes decidir cuál se ajusta mejor a tu capacidad de juego. Decir que también existe una arma secundaria, en este caso una pistola, que tiene varias variaciones como por ejemplo que sea una pistola magnum, una pistola eléctrica, entre muchísimas otras cosas. Además de todo eso, nuestro personaje puede manejar una katana que puede ser upgradeada y hay katanas ligeras pero menos dañinas y katanas lentas pero terriblemente devastadoras. Además de todo esto, podemos personalizar el casco, la armadura principal y las piernas de nuestro shell. Como os digo, todas estas piezas constan de un sistema de rarezas donde, si queremos conseguir los equipos de color verde o los equipos de color azul, que son los mejores, deberemos participar en misiones que aparecen de manera espontánea en el mapa. En tanto que tendremos una cantidad de tiempo para aceptar la misión antes de que ésta desaparezca. Decir que, además de todo esto, nuestro personaje consta de tres habilidades especiales que van desde un dash eléctrico, a un escudo protector, un escudo curativo, una torreta automática, un dron que nos sigue, el lanzamiento de granadas, entre muchísimas otras. Pero además de todo eso, el juego también consta de unas tarjetas que, digamos, son modificadores que permiten añadir mejoras a todas las piezas de equipo. Evidentemente, cuanto mayor sea el grado de tu arma o de tu equipo, podrás equipar hasta seis tarjetas en total. Estas tarjetas van desde que, por ejemplo, nuestros proyectiles causen congelación en el enemigo o que incluso se nos aumente la capacidad curativa o la capacidad de desplazamiento. Por último, quiero destacar que existe una forja donde podemos mejorar estas cartas agrupándolas en grupos de tres o cinco para poder realizar la siguiente función. Al tener una cantidad de cartas correspondientes de un nivel, las podemos combinar en una carta de nivel superior. Y lo mismo pasa con las habilidades. Podemos coger, por ejemplo, tres cartas de torreta normal y convertirlas en una carta de torreta de nivel de rareza más alto e incluso llevarla a una habilidad de élite. Evidentemente, en este lobby también existe una tienda donde podremos comprar tanto katanas, pistolas, armas principales y piezas de equipo, pero en este caso no se pueden comprar habilidades. Como os digo, todo el juego se desarrolla a lo largo de 15 misiones que pueden ser superadas aproximadamente en seis o ocho horas. Evidentemente, muchas más si tienes mucha práctica con este tipo de juegos o incluso si los juegas en cooperativo. Pero ya te tengo que decir que a más participantes en la partida, evidentemente, el nivel general del juego sube. Y te tengo que decir que a partir de la misión 10 todo se complica bastante en tanto que la dificultad crece bastante. Nuestro personaje, como os digo, puede disparar su arma principal y secundaria y esta puede ser recargada de manera perfecta añadiendo una bonificación de daño o haciendo que nuestro combo se pueda mantener alto en todo momento. En tanto que las misiones se superan con una calificación que va desde la letra D hasta la letra S y todo eso depende de la cantidad de disparos que evitemos, nuestra cadencia de ataque a los enemigos y evidentemente nuestro estilo. En tanto que nuestro personaje puede deslizarse para evitar balas enemigas. En tanto que normalmente lo que te vas a encontrar en las misiones principales son secciones donde hay rompecabezas bastante sencillitos y luego te vas a encontrar hordas y hordas de enemigos que escalan en dificultad y empezarás con soldados rasos hasta soldados de élite que tienen una barra extra de vida que tendrás que vaciar para poder acabar con ellos. De enemigos, como os digo, te vas a encontrar un montón que van desde soldados a hackers a lanzadores de granadas, rufianes, samuráis, enemigos blindados y luego también, como os digo, en el mapa hay unas misiones donde podemos acabar con bosses que no son de la trama principal pero que añaden horas y horas de rejugabilidad al título. Estos bosses, hasta donde yo he contado, hay un total de seis y tengo que decir que los dos últimos especialmente son bastante difíciles. En tanto que se mueven muy rápido y sus ataques hacen muchísimo daño. Gráficamente, CyberCorp es un juego bastante resultón, isométrico y tengo que decir que nosotros lo hemos jugado en la versión de PC y el juego rinde perfecto a 1080p 60 frames por segundo. Sí que es verdad que cuando activas el modo cooperativo puede haber algunas bajadas pero eso es debido a la latencia de la sala. Por último decir que el juego viene con una banda sonora bastante simple pero muy efectiva y con textos en inglés y que como os digo nosotros hemos podido llegar al final del juego aproximadamente en seis horas. Pero ahora mismo estamos al nivel 60 de nuestro personaje y evidentemente todas las misiones van escalando de nivel y llevamos aproximadamente unas 15 horas de juego. Pero te puedo asegurar que si quieres conseguir todos los equipos de elite esta duración se puede alargar muchísimo. Además, teniendo en cuenta que hay misiones temporales, es decir, que cada día cambian, la rejugabilidad aumenta mucho. La última cosa que quiero destacar es que el juego consta de tres niveles de dificultad. El modo normal, el modo difícil y el modo pesadilla. Que este seguramente se va a activar en próximas actualizaciones. Además, me he olvidado de deciros que tu personaje, tú, le puedes aplicar paletas de color a todas las piezas de equipo y armas que poseas. Así te puedes crear un personaje a tu medida. Como os digo, CyberCorp para nosotros es un 8,5 sobre 10 ya que creemos que es un título destacado en el género de acción y rol cyberpunk. Con una jugabilidad y rejugabilidad muy rica y un entorno que invita a la exploración y a la personalización hacen que los jugadores que les gusten, los hack and slash isométricos, con un combate intenso y la posibilidad constante de mejorar su equipo, van a encontrar un increíble aliado a este CyberCorp. Que como os digo, tiene tres cosas que nos gustan mucho. Es rápido, es accesible y su bucle es tremendamente divertido.